Continuamos con la parte práctica del curso de entrenamiento para liga y ahora vamos a ver un programa de entrenamiento para mujer. Ejercicios de tren inferior para trabajar el glúteo mayor, el glúteo medio, los aductores, los femorales, los cuádriceps, son muy interesantes. ¿Solamente es para mujer? No. También puede utilizar los hombres para el desarrollo del tren inferior. Simplemente hoy vamos a enfatizar específicamente sobre ejercicios para el tren inferior con mujer. Muy bien. Los primeros ejercicios que vamos a mostrar, vamos a usar una liga negra, una liga de trabajo y vamos a empezar por la sentadilla. Vamos a pedir a Verónica que vean un poquitito. Ahí está. Separan, recuerden, separo ancho de cadera para entrar a la liga de hacer una semiflexión para poder trabajar con la liga que vaya. Muy bien. Y una vez que extiendo la liga, la puedo separar un poquito. Eso es para mantener con los brazos porque cuando yo sostengo con el brazo la liga, le quito tensión al hombro. A veces solamente que la liga esté en el hombro puede ser molesto. Entonces, si yo la tomo con los brazos y simplemente me pongo de perfil, le quito palanca, hago un efecto de polea y ya no tengo tanto. Muy bien. Vamos con las sentadillas. Son los trabajos de squat con liga. Recuerden, a mayor grosor de la liga, mayor dificultad del trabajo. Estos van a tener que ir viendo qué liga van a usar. Hacen unas tres repeticiones para que se puedan observar tres ejercicios de sentadilla con liga. Nuestro primer ejercicio. Recuerden que la sentadilla es un ejercicio compuesto. Es un ejercicio donde trabajan varios grupos musculares. La parte posterior de la espalda, el cuádricep, la parte de los glúteos y demás. Puedo ir a la profundidad también. Te animas ir un poquito más abajo en una sentadilla. Eso es. Y arriba. Muy bien. Bien. Recuerden la variante. Bajo un poquito. Flexiona. Voy a quitarme la liga y la voy a poner aquí al frente para hacer una sentadilla. Ahora, con un poquito más de componente anterior. Cuando la liga va a la altura de los hombros y yo empujo con los hombros, exactamente, la liga ahora va a cambiar y el vector de fuerza va a ir hacia adelante, ahora hacia la punta del pie. Eso va a implicar una mayor participación de la cabina anterior. Va la sentadilla. Eso. Ven que la liga ahora queda más cerca de la rodilla. Por consiguiente, va a trabajar más los trabajos de extensor de rodilla y, por supuesto, también a nivel de la espalda baja. Es otra variante para hacer los trabajos del squat. Los dos variantes son más que interesantes. Muy bien. Y ahora, en esta misma posición, vamos a trabajar glúteo medio. Miren cómo directamente ahí encadenamos con ejercicios para los glúteo medio. Eso es. Puedo patear de manera unilateral el empuje de la liga o puedo hacer uno y uno, trabajando derecha, izquierda, derecha, izquierda, espalda derecha, derecha, izquierda. Excelente. Segundo ejercicio. Glúteo medio. Abeducciones de pie con liga. Muy bien. El tercer ejercicio que vamos a hacer es el peso muerto. Para que haya trabajo en el peso muerto, permítime la liga. Verónica, eso. La voy a poner doble y la vamos a pisar doble. Exactamente. Y si lo puedes hacer de perfil de la cámara para que te puedan ver exactamente. Ahí para que puedan observar. Los codos se van a mantener estirados. Saco pecho, mantengo el trabajo y la tensión y de esta posición empuja la cadera y genero la extensión. Eso. Muy bien. Las rodillas también. Todo junto. Como quisiera ir hacia adelante y empujar. Eso es. Peso muerto con liga. El tercer ejercicio para trabajar aquí. Recién nos fuimos a los glúteos medios. Y aquí el trabajo se traslada a la cadena posterior con mayor énfasis en los femorales, en el glúteo, en la espalda baja. Se los trabajos con deadlift. Y el último trabajo que vamos a ver con esta liga, el cuarto ejercicio que vamos a ver en el entrenamiento para tren inferior, es monopodal, sumamente importante. Es el famoso split búlgaro, o sentadilla búlgaro, o desplante búlgaro, ¿no? Pero split búlgaro es el nombre con lo que lo van a encontrar más fácil al ejercicio. Muy bien. Un pie al estén. Un pie pisando la liga. Punto de partida. Eso. Detrás de tu cabeza. Detrás de la cabeza. Exactamente. Muy bien. Voy a apoyar un pie. Este ejercicio tiene su complejidad y su dificultad. Ahora, voy a hacer una sentadilla. La clave es en la rodilla. Flexiona la rodilla y se extiende. Arriba. Eso. Trata de extender la rodilla. Eso. Flexiono. Cuando subes, trato de extender, 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 extender. Eso es. ¿Por qué? Porque mientras más llego, mantengo la espalda derecha. Una más. Observen acá. El timón en la rodilla de atrás. Sube y empuja. Eso es. Listo. Ya puedes bajar sentadilla a una pierna o el split búlgaro. Un excelente ejercicio monopodal para trabajar tanto la parte anterior como la parte posterior de la pierna. Y además, al ser monopodal, trabaja la diferencia entre los dos de mi cuerpo, dándole fuerza a una pierna. Básicamente, lo que hacemos cada vez que caminamos o subimos una escalera. Siempre tenemos el trabajo de descargar el peso en un hemicuerpo. Entonces, con este ejercicio, no solamente desarrollamos muscularmente, sino también desarrollamos la estabilidad del cuerpo en una posición monopodal, en un plano frontal, evitando que las caderas se vayan y las rodillas entren. Excelente ejercicio para el entrenamiento de tren inferior, tanto para mujeres como para hombres. Bien, continuamos con los ejercicios de tren inferior para mujer. Y ahora vamos a ver un ejercicio, el quinto ejercicio es el hip thrust. Hip thrust con el trabajo de liga. Un ejercicio que no puede faltar por los diferentes motivos que ahora te voy a explicar. Mientras Vero nos va a mostrar el ejercicio, cómo es la secuencia del trabajo, yo voy a ir mostrando algunos detalles importantes que hay que tener en cuenta. Primero y principal, buscar que la liga esté fija en algún lado. En este caso, nosotros hemos usado dos pesas donde nos permite bloquear la liga y en ese lugar trabajar. Muy bien. Después, apoyar los dos pies de manera... Eso es. Mientras más cerca del glúteo, sí, más o menos tiene que tener una caída de 90 grados. Parálelo, un poquito más adelante. Ahí está. Si el pie se va muy adelante, los femorales van a tomar participación. Por consiguiente, la idea es que los pies estén casi perpendiculares al piso. Muy bien. Ahora, vamos a pedir que genere el empuje de la cadera, ¿no? Hip thrust. Eso. Yo ahora, ¿qué le voy a pedir en este caso? A ver, que ponga los brazos detrás de la nuca y que intente que el mentón se pegue al pecho. Pégame el mentón lo más. Hace en cuenta que el mentón está pegado. Ahora, sube lo que más pueda. Eso es. Bajo. Ahora, fíjense en qué interesante. Cuando ella empuja y si el mentón está pegado, el mentón lo que hace es evitar la hiperextensión de la espalda. La espalda se queda derechita y el empuje del glúteo se tiene que hacer aún mayor en esa porción de fibras. ¿Qué pasaría si ella deja la cabeza hacia atrás? Empuja con la cabeza hacia atrás. Empuja bien arriba, 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 arriba. Lo que haría es una hiperextensión y el trabajo ya se trasladaría a los paravertebrales. Podiendo complicar a nivel de la espalda baja y generando dolores y molestias. Entonces, para evitar eso, pegamos el mentón que nos mantenga el timón de la cadera y así podemos trabajar la extensión pura del hip thrust con liga. Excelente ejercicio que no puede faltar en la rutina. Ejercicio de hip thrust. Muy bien. Me voy a quitar y voy a mostrar el ejercicio número 6 que vamos a ver en la rutina. Recuerda que estamos analizando una rutina, un programa de entrenamiento para tren inferior para mujeres, para el desarrollo de glúteos. Desarrollo de glúteos, desarrollo de piernas. Ahora vamos a irnos a la parte interna, a los aductores. Y vamos a aprovechar la estructura que tenemos con la liga para ver una de las modalidades que podemos trabajar. La liga puede estar sujeta en un paranto, lo que fuera, trabajar, nosotros lo vamos a usar ahí. Eso es. Vamos a generar una aducción. El gesto de aducir es llevar la pierna a la línea media. Entonces vamos a llegar y cruzar a la línea media. Eso es. Y fíjense que en este ejercicio hay un plus adicional de problemas. ¿Por qué? Porque tiene que en todo momento, en este momento Verónica, tratar de ajustar para que pase la pierna por delante de la otra pierna, juntando los dos muslos. La clave es juntar los muslos. Juntar los muslos para generar el trabajo. Y el core, al mantener ella la postura, tiene que mirar hacia el frente, tiene que tirar los hombros para atrás y al mismo tiempo evitar que la cadera se caiga. Entonces el glúteo medio y todo el core mantienen el torso, mientras yo genero el trabajo de palanca, transfiriendo esa fuerza para los grupos musculares de los aductores. Es un trabajo también para aductores. Se puede haber hecho con una sola mancuerna también. No tengo dos mancuernas, profe, ¿qué hago? No pasa nada. Observa acá. Dame tu pierna derecha. Estoy izquierda. Venite un poquito más adelante. Ahora ponte el perfil a mí. Y el trabajo exactamente igual con la liga. También puede ser otra variante de usar los trabajos de aductores con la liga. Ahora fíjense qué interesante en este momento. ¿Qué vamos a pedir? ¿O qué le voy a pedir a Verónica en este momento? Que una pase por delante y la otra pase por detrás. Eso. Recuerden, junto muslo con muslo, junto muslo con muslo. Para ese ejercicio de la gimnasia, el ballet, sí. ¿Y por qué? Porque los dos movimientos son muy importantes. El aductor y el pectinio, el aductor menor, participa junto con la extensión del lúteo atrás. Y el aductor mayor y menor trabajan en la porción anterior. Cuando va por delante usamos aductor mayor menor. Cuando vamos hacia atrás usamos el pectinio y el aductor menor. Estos análisis los pueden encontrar en todo lo que son la fisiología articular de Kapanji. Es una obra de consulta muy importante. Así que el ejercicio sexto que hemos visto es el ejercicio para aductores con ligas en sus dos variantes. O las ligas sujetas en dos soportes o la liga sujeta en un soporte yendo la pierna tanto adelante como hacia atrás. Continuamos con los ejercicios de tren inferior en el programa de entrenamiento para mujer con liga. Y ahora vamos a ver un ejercicio. El número siete es un ejercicio muy interesante de empuje de cadera. Ya en esta posición ya tenemos la liga amarrada a un soporte. Y la clave está en que Verónica se va a arrodillar. La liga tiene que quedar en la cresta ilíaca de manera cómoda. Y sobre esa posición vamos a llevar los glúteos hacia el talón. Y luego empujar eso con toda la estructura. O sea, tratando de al final de que los glúteos se junten. Generando lo que se llama retroversión pélvica. Pum, juntar glúteos a la hora de empujar. Un excelente ejercicio porque no solamente va de nuevo. No solamente trabajo el glúteo a la hora de empujar y a la hora de hacer una retroversión de la pelvis. Sino también por la extensión de la rodilla del cuádriceps también. Entonces en este ejercicio van a sentir un doble trabajo. Los trabajos de la cadena posterior del glúteo y un trabajo en la cadena anterior del cuádriceps. En tanto a femoral, no tanto por la flexión propia de la rodilla. A lo sumo, el femoral estará colaborando con el glúteo en la extensión de la cadera en el empuje. Empuje de cadera es nuestro ejercicio número 7 para trabajar el tren inferior. Muy bien. Continuamos con los ejercicios y ahora vamos a ir a dos ejercicios para glúteo y para cadena posterior muy importante. El número 1, la extensión en cuadripedia que le llamamos nosotros. Cuadripedia es el apoyo, los cuatro apoyos, dos brazos y dos piernas. Y en base a eso vamos a trabajar, eso es. Acá es muy importante tener en cuenta lo siguiente. La liga va a ir en el medio, en la base de la pierna. El otro extremo de la liga va a ir sobre el hombro. Apoyo la posición primero de cuadripedia. Una vez que ya tengo la posición, sin arquear la espalda, sin rotar la cadera, esta es la posición adecuada. Desde esa posición yo le voy a pedir a Verónica que genere una patada hacia atrás. Eso. Y esa es la clave para qué. Para evitar que la liga se sape para cualquier problema. Entonces la rodilla va hacia adentro y la pierna empuja hacia atrás. Puede haber una leve extensión. Sí, hasta ahí. En tanto y en cuanto se controle la cadera. Si no hay control de cadera y se arquea la espalda, es preferible dejar que la extensión vaya hacia atrás. Pero cuando la dedicación es patiás y la patada es hacia atrás, el trabajo del glúteo y toda la pierna es excelente. Hacete dos más para que la gente pueda ver, se pueda apreciar el trabajo. Empujes en cuadripedia. ¿Puedo ir más arriba? Pequeña estrategia. Apoyame los antebrazos. Muy bien. Yo ahora al apoyar los antebrazos, miren como la línea cambió. Entonces por consiguiente puedo pedir que se eleva un poquito más la pierna. Entonces ahora la pierna la voy a flexionar y voy a patear hacia atrás y hacia arriba. ¿Se ve la diferencia? Y ahora no comprometo la cintura. ¿Por qué? Porque tengo el apoyo de los antebrazos. Las dos posiciones, patear hacia atrás o patear en diagonal hacia arriba, son más que interesantes. Lo único que tienes que tener en cuenta son los apoyos. Lo apoyo de mano y el apoyo del antebrazo para esta variante de glúteo. Muy bien. Y el noveno ejercicio, este es el número 8. Y el número 9 que vamos a trabajar es acostada boca arriba. Y permítanme, voy a mostrar en esta pierna para que ustedes puedan ver cómo vamos a sujetar la liga. Esto es muy importante. La liga la vamos a poner en esta posición. Y entre medio de la liga, en el ojal que queda, voy a pasar la liga completa. ¿Para qué? Para luego generar un tope en la liga. Entonces esto va a permitir que la liga presione y no se safe. Un extremo sobre el pie, el otro extremo detrás del hombro. Ahora le voy a pedir que con la pierna flexionada te acuestes. Eso es. Y ahora le voy a pedir que extienda la pierna. Eso es. Muy bien. El pie, como vean, queda en la base de pierna. Aquí ya hay seguridad. Si lo usas con tenis, aún vas a estar más seguro porque la misma goma va a generar una mayor fricción y no va a permitir que se safe o que tengas algún miedo de golpearte. Es un excelente ejercicio para toda la cadena posterior. Ahora le vamos a pedir que trate de ir y luego baja derecho. La cabeza siempre apoyada, los hombros siempre apoyados. Y este ejercicio es para toda la cadena posterior. Ustedes observan que cuando va, acá se genera un estiramiento de los femorales. Y esto es ideal. ¿Para qué? Para ganar rango de movimiento y además algo muy importante. Para trabajar la hipertrofia longitudinal. Recuerde que cuando los ejercicios se hacen con grandes amplitudes de movimiento, la hipertrofia, en vez de ser transversal uno arriba de otro, lo que hacemos es una hipertrofia longitudinal buscando una mayor estilización de la musculatura. Por eso este ejercicio es un símil a los trabajos de pilates. Y por qué a veces los trabajos de pilates que se hacen con grandes rangos de movimiento, tienden a estilizar la musculatura. Bueno, este ejercicio es un símil muy importante para el trabajo y también para el mundo del deporte. ¿Por qué? Porque generar tensiones cuando hago una fase excéntrica de gran recorrido, también refuerzo la atadura miotendinosa y aquellos puntos débiles de la musculatura isquiotibial que se suelen lesionar, por ejemplo, en deportes como el fútbol que tiene una alta incidencia de lesiones isquiotibiales. Entonces, desde lo estético y desde lo protector del deporte, este es uno de los ejercicios excelentes con liga para trabajar la cadena posterior. El ejercicio número 9 de ligas en el programa de entrenamiento de tren inferior para mujeres. Continuamos con el desarrollo de los ejercicios para entrenamiento para la mujer con liga. Ahora vamos a ver ejercicios y vamos a usar un nuevo implemento que es una minibanda que tiene la misma característica que la liga. A medida que cambian los colores y el grosor del material, por consiguiente va a ser mayor resistencia a la deformación y va a ser más difícil de trabajar. Y además, recuerden el coeficiente de elasticidad. A medida que se estira más, voy a tener una mayor tensión, es decir, un mayor reto a la articulación y al sistema muscular. El ejercicio que vamos a ver ahora le vamos a llamar congestión. ¿Por qué? Por lo que vamos a buscar son repeticiones dinámicas cortas que eso nos permita no solamente estimular a nivel muscular, sino generar una pequeña hipoxia generando un medio donde se vaya congestionando el músculo, se llene metabólicos que sirven para la hipertrofia. Son condiciones para ayudar a que el músculo crezca más. Y la sensación que va a sentir el cliente en este momento va a ser una quemazón o sensación de que arde el músculo. Número nos va a mostrar dos variantes. La primera con la espalda derecha. Entonces vamos a hacer abeducciones puras con la espalda derecha. Cuando la espalda se encuentra derecha, perdón, vamos a trabajar el glúteo medio con una mayor preponderancia. Ahora, la segunda variante, una leve inclinación a 45 grados del torso, manteniendo lo recto, y realizo el mismo trabajo y voy a enfatizar no solamente el glúteo medio, sino también el glúteo mayor. Recuerda que el glúteo mayor es un músculo que no solamente extiende, sino también que abduce y también rota externamente. Entonces, este tipo de trabajos son más que interesantes y los usamos ya al final de la sesión para buscar la congestión. Otro ejercicio muy interesante que vamos a observar, me permite, voy a quitar el banquito y vamos a trabajar ahora en el piso. Vamos a poner la colchoneta y te vas a acostar Verónica de perfil con los pies hacia aquí. Eso es. Apoyando. Muy bien. Vamos a ir de cubito lateral o apoyo lateral, mirando hacia la cámara, eso, apoyando el ardebrazo. Vamos a trabajar. La pierna de abajo la vamos a dejar flexionada. ¿Sí? La pierna de abajo va a estar flexionada. La pierna de arriba va a estar estirada. Es un puente lateral con abducción. Miren qué interesante. Primera posición, puente. Elevo la cadera. Antes de las piernas, exactamente. Antes de hacer cualquier cosa, voy a elevar la cadera. Voy a una posición de puente, la cadera alta. Ya con la posición de puente, el glúteo que se encuentra cerca del piso ya está activando porque si ella se relaja, relájate. Si ella se relaja, se cae. Para mantener, tiene que mantener la estructura del glúteo más toda la musculatura lateral, cuadrado lumbar, oblicuos, para mantener la posición. Mantengo la posición y sobre esta posición, ahora sí vamos a ir las pequeñas abducciones de la pierna de arriba. Cortitas, cortitas y rápida. Una, dos, tres, subí un poquito más la cadera, manténla ahí arriba, daré cuatro, cinco, un poquito más rápida, seis, siete, ocho. Ese es el ritmo que necesitamos para congestionar y hay que mantener la cadera para que no se relaje el glúteo de abajo. Otro ejercicio interesante, puente lateral con abducción. Y el ejercicio número 12, este número 11 y el número 12, el último, también es de congestión y es muy interesante en las partes finales de la sesión. me voy a acostar boca arriba, voy a flexionar las dos piernas, voy a separarlo un poquito, vamos a levantar la cadera, eso es. Y en esta posición vamos a pedir, primero la clave está, la cadera tiene que estar arriba. Segundo, bajo esta posición vamos a hacer pequeñas abducciones y abducciones, eso es, abducciones. Muy bien, ahora atrás de hacerlo un poquito más rápida, eso es, cortito arriba, sin que la cadera se caiga. Otro ejercicio muy interesante, el glúteo mayor mantiene la cadera en la posición alta y luego el glúteo medio genera la abducción de la pierna, una coactivación muscular para generar no solamente la tensión, la activación de los músculos, sino también la congestión. Así que puedo relajarme con este último ejercicio, el número 12, terminamos el programa de entrenamiento con ligas para mujer y hemos mostrado dos a lo largo de estos ejercicios con dos implementos diferentes. La liga como tal y una mini banda que son dos elementos que si tienes puedes tener mucha variedad de ejercicios para trabajar. Muchas gracias.